¿Qué es la respuesta de la población salvadoreña? ¿Qué es la respuesta de la población salvadoreña? De que venía un huracán, que fue lo primero que nos dimos cuenta, posterior a eso, a una tormenta, se comenzó a trabajar la parte de los planes. Comenzamos a trabajar mucho la parte preventiva y todo esto prácticamente es por instrucción de nuestro presidente Nayib Bukele. Aparte de todo esto, hay una iniciativa de poder trabajar un aspecto legal que fue aprobado por nuestra asamblea también y que va a durar prácticamente 15 días este decreto. Y esto nos permite nosotros tener las condiciones necesarias también como para poder trabajar toda la parte de prevención y toda la parte de intervención. Ahora, si nosotros vemos a esta altura de la tormenta los resultados, a pesar de que hay fallecidos, los resultados son muy positivos porque hemos trabajado mucho la parte preventiva. Aparte de todo esto, también hemos trabajado de forma coordinada todas las instituciones, de forma integrada, con el fin de darle prácticamente el mejor producto a nuestra población. Y se ha obtenido, se ha obtenido. Para lo complicado que ha sido la tormenta, para la cantidad de lluvia que nosotros hemos tenido y para la cantidad de emergencias que nosotros hemos tenido, los resultados pues son muy favorables. Por ejemplo, esta tormenta implica vientos, implica agua, implica deslaves, implica cantidad de factores, cortocircuitos e inundaciones. Entonces, prácticamente nosotros hemos tenido que atender todo este tipo de emergencias. Todo este tipo de emergencias. Ahora, por los vientos, nosotros definitivamente hemos atendido árboles que han caído sobre vehículos, árboles que han caído sobre viviendas, árboles que han caído sobre carreteras. Entonces, hemos llegado, hemos desalojado, hemos rescatado personas que han quedado atrapados precisamente por la caída de un árbol.